¿Qué es la celebración de los años anteriores? Decía que es esta una celebración por todo lo alto y me vais a permitir que como en años anteriores pues ya sabéis que yo soy un reivindicativa así que este año no podía ser menos estoy reclamando nuestro sitio en el panorama artístico-cultural español y lo estoy reclamando porque somos los grandes olvidados reclamo justicia y la exijo por el reconocimiento que merecemos y lo merecemos simplemente por el trabajo que hacemos sin percibir ningún tipo de retribución y que hacemos además por la satisfacción del deber cultivo no terminamos de alcanzar una pequeña parte de esa justicia distributiva que tanto alargada en las administraciones y no será por falta de entusiasmo, de honradez, de esfuerzos todos puestos a disposición de la causa del arte por un elevado número de artistas que hace ya 113 años venimos haciendo una labor verdaderamente heroica sin protección, sin recursos sin elementos de aquellos que mantienen la vida de otras entidades no será tampoco por la ayuda que nos han prestado los críticos escritores de arte, la prensa y los medios de comunicación que no se molestan siquiera en escribir una sola línea del salón de otro lado arrastrando una existencia precaria reducidos a ser simplemente un número de socios sufriendo las continuas críticas de quienes no logran las miras interesadas de quienes una vez conseguidas nos abandonan la Asociación Española de Pintores y Escultores vive, sobrevive y da señales de estar más viva que nunca sobre todo convocando este salón de otoño y el próximo 59 premio Reina Sofía de Pintura y Escultura casi todas las corporaciones artísticas similares a la nuestra en este país han logrado de los poderes públicos tener refugio gratuito donde convivir donde celebrar sus fiestas donde desarrollar sus actividades y fines en pro de las bellas artes la Asociación Española de Pintores y Escultores con méritos más que suficientes labrados con fuerza con trabajo desinteresado a lo largo de más de 113 años de historia sigue solicitando anualmente la concesión de ayudas y subvenciones como apoyo a su incansable actividad y nunca logra obtenerlas porque nunca encajamos en ningún grupo de los establecidos oficialmente para tener ayudas no hay manera nadie parece entender que nuestra ventaja es la dirección, organización y realización de exposiciones encomendadas a la buena voluntad y desinterés de una junta directiva que está celosa en la administración de sus recursos por eso nuestras actividades ofrecen un carácter singular que las diferencias del resto de las oficiales y particulares y es que en ellas no hay una lucha sórbida de intereses creados de compadrazos más o menos encubiertos tal cual en los salones de otoño en el premio Reina Sofía en el resto de certámenes que organiza esta asociación española de pintores y escultores no hay ningún tipo de privilegios no hay cortapisas es una palestra a la que pueden asistir los que al arte se dedican y así al lado de las producciones de los maestros figuran también la de los noveles en ella no actuamos jurados sujetos a presiones del corazón de la gratitud y sobre todo del grupo de género a los jueces sólo se les ofrecen las obras con los números de inscripción jamás con el nombre de los autores de forma que la obra se salva o se condena por sí misma desprovista así de todo antecedente histórico de sexo de género de méritos títulos cruces medallas premios o padrinos quienes reliegan de los jurados de esta asociación española de pintores y escultores no entienden realmente de arte porque no se puede seleccionar obras por sexo cuando no se presentan más que por número y menos aún premiar y exigir una paridad en los sexos no se puede exigir sobre todo en premios en los que además nada tiene que ver el Estado ni ningún otro organismo oficial una paridad de género que los jurados alimentados con la teta del Estado sí cobran unos honorarios abusivos largos y agradecidos mientras que los jurados de la asociación española de pintores y escultores se realizan con auténticos artistas socios y amigos de esta entidad que prestan su apoyo a la misma de forma totalmente desinteresada y nada mejor que sea un artista para decidir sobre otro artista no asociaciones artísticas repletas de juristas y otros oficios que aunque relacionados con el arte no lo son nada de cupos obligados calzados a presión por una falsa exitilidad determinada por el sexo en lugar de los méritos y el talento nada de infantiles reproches que aludan a la dignidad de una sociedad parentaria en la que nada cuenta ya de prestigio y la maestría de eso aquí no hay la lucha que llevamos a cabo a través de nuestra independencia política viene dada precisamente por no recibir ningún tipo de subvención oficial y eso es precisamente lo que nos permite llevar a cabo nuestras actividades de una forma honrada y noble puesto que así trabajamos por amor al arte desde hace ya 113 años justicia reclamo para nosotros porque somos los grandes olvidados después de 113 años de historia hemos sido imprescindibles en la vida artística de España a lo largo de muchos muchísimos años hemos abanderado la creación y la exhibición artística en este país a lo largo de décadas gloriosas de pintura y escultura nacional e internacional hemos realizado más de 9000 actos culturales solamente exposiciones hemos hecho más de mil hasta conferencias todo tipo de actividades artísticas hemos sido la referencia obligada en la realización de exposiciones hemos sido pioneros en la edición de una revista artística que tiene 113 años de historia como es la Gaceta de Bellas Artes hemos brindado nuestros socios a otras instituciones en las que han ejercido cargos de suma importancia como directores del Museo del Prado de la Real Academia Española de San Fernando del Círculo de Bellas Artes del Ateneo de la Academia de España en Roma del Museo del Arte Moderno el que es hoy el Museo de Arte Reina Sofía con todas ellas nos hemos relacionado todas han colaborado con esta asociación española de pintores y escultores todas han bebido de nosotros han forjado su historia con la nuestra y todas absolutamente todas se han olvidado de nosotros deliberada e intencionalmente desde el año 51 venimos reclamando a las distintas entidades la concesión de la medalla de oro para nuestra entidad la concesión de la medalla de oro para nuestro salón de otoño que cumple 90 ediciones un reconocimiento que supondría a nuestra entidad pues pues una larga satisfacción no solamente por los que actualmente nos encontramos en la Junta Directiva sino por el homenaje sincero a todos los que han sido parte de ella a lo largo de estos 113 años seguimos pidiendo lo que en justicia nos corresponde nosotros que no costamos al erario público un solo eudo que pagamos religiosamente nuestros impuestos que gestionamos todo para dar visibilidad a los artistas y lo hacemos todo por amor al arte y lo reclamo porque el resto de entidades viven de esos fondos oficiales y pierden así su independencia justicia pido para los pintores y escultores que hoy se encuentran entre nosotros justicia reclamo en estos tiempos en los que la justicia es una pura utopía por eso para nosotros hoy es tan importante esta celebración porque no hay ninguna otra entidad que haya llegado a cumplir 90 ediciones de un salón que es el más antiguo y prestigioso de los que se convocan en España desde la junta directiva solamente queremos agradecer a los socios a los artistas a los participantes colaboradores instituciones al público en general todo su apoyo muchas gracias aplausos aplausos aertness en salud social a a a a a CC por Antarctica Films Argentina